... Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. ¿Qué le va a poner? Ah, bueno. ¿Cuántos minutos? ¿Dos minutos? Bueno, muchas gracias. Señor Jefe de Gabinete, la verdad es que se han conocido en estos últimos días, ayer más precisamente, los datos del Producto Bruto Interno, o sea, la evolución de la economía argentina en producción, en lo que hace a producción y valor agregado en el último año. Usted sabe que hubo una caída de 2,3% según los datos que estamos estudiando, que proporcionó el INDEC, pero lo que le quiero decir es que la proyección que dio su gobierno para el año pasado fue de 1% de crecimiento. Es decir que la han pifiado de punta a punta y además esto viene acompañado con algo que usted repite y repite, pero es falso, que es que veníamos sin crecer no sé cuántos años. Concretamente el año 2015, datos de la misma fuente, el crecimiento fue 2,6% positivo, de forma tal que lo que lograron ustedes es revertir un proceso de crecimiento y convertirlo en un proceso de caída sin saber por qué ni cómo, por eso habían proyectado un crecimiento de la economía cuando les dio una caída. Así como habían proyectado una inflación de 20, 25 y les dio 41. Es decir que el año pasado gobernaron a ciegas, gobernaron a ciegas. Sinceramente o se equivocaron en todo o hicieron todo mal, o no sabían o no entendieron, no sé, y esa es una pregunta que le hago porque además los datos del INDEC da una revelación muy clara a ustedes que les gusta hablar de herencias y herencias, la verdad es que ustedes abrieron las importaciones. Fue la primera vez desde el año 75 que cae el Producto Bruto Interno, o sea cae la actividad y suben las importaciones. Hay que hacer magia para eso, hay que hacer magia en la economía. Todos saben que las importaciones dependen del producto, pero ustedes lograron hacer caer la actividad y aumentar las importaciones, por eso hay crisis en buena parte de la industria, de la misma manera que es mentira que en los últimos 5 años antes de que llegaran ustedes no se crea empleo. La verdad es que ustedes han destruido mucho empleo, todavía no es suficiente para destruir lo que se creó durante los 5 años anteriores. Le doy datos del SIPA que son datos oficiales y que muestran que el empleo desestacionalizado de noviembre del 16 a noviembre del 15, es decir su año, fueron 40.000 puestos de trabajo menos. Mientras, del noviembre del 14 a noviembre del 15, fueron 117.000 aportantes más, sin monotributistas, sin ninguna matufia, aportantes más. De la misma manera que desde el noviembre del 10 a noviembre del 15 se crearon 500.000 puestos de trabajo, 448 formales. Mentira, basta decir que no se creaba empleo. Que lo hayan destruido ustedes, eso es clarísimo, pero no se justifica que tengan que mentirle a la gente. Digan la verdad, digan la verdad y por qué. Porque este es un programa económico neoliberal, en todos sus puntos. Mi pregunta concreta es qué van a hacer para cambiarlo si quieren tener otros resultados. Devaluaron 60, la inflación fue 40 y el salario estuvo 10 puntos abajo, 6 en algunos lugares, 15 en otros. ¿Cómo quieren que no caiga el consumo? Claro que va a caer el consumo. ¿Cómo quieren no tener un millón de personas en la calle, el 6, 7, 8 de este mes? ¿Cómo quieren no tener hoy 100.000 docentes en la calle si les robaron 10 puntos de salario y no se los quieren dejar recuperar? Esa es la paritaria docente, eso es lo único que está en discusión hoy en la Argentina. Si van a seguir golpeando a los sectores que menos ganan con aumento de tarifa de transporte del 100, de agua del 300, de luz del 1.000%, de prepaga del 60%, de nafta del 42%, tasa de interés del 38%, que después bajaron al 24%. La verdad que ese no es un plan, ni para la gente, ni para la reactivación. Yo lamentablemente tengo que decir que hay frases que están sintetizando esto, una de ellas es que ustedes no ven la realidad, usted no ven la realidad, usted no ven los 100.000 docentes que va a haber hoy en la calle. De la misma manera que otra frase que se le atribuye al saber popular, pero que es clarísima y que excede todo análisis económico, es que gobiernan para los ricos, por eso le perdonan impuestos a los ricos y se lo suben a los pobres. Esa es la realidad hoy de la Argentina, así que yo creo, señor jefe de gabinete, que le convendría, porque he visto de nuevo una instalación, yo no sé si las 50 personas que están ahí afuera son los trolls, los famosos trolls, pero eso, sean o no sean, lo que le digo es que más allá de las 50 personas que usted trajo, ahí atrás hay 100.000 que están reclamando que abran la paritaria docente. Esa es la realidad, no lo de las redes, no lo de los trolls, no los asesores que trae acá. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Gracias.